La derecha desestabiliza el país mediante el crimen organizado. Eso es lo que vamos a ir comentando hoy día. Bueno, la pérdida de vida del cabo primero Daniel Yañez ha arremesido a toda la sociedad chilena y ha puesto en cuestión una serie de elementos. Él fue abatido, asesinado a manos de delincuentes ligados al crimen organizado. Eso es muy importante y eso es lo que queremos analizar. Es muy lamentable porque él proviene además de los sectores populares, una persona común y corriente, un ciudadano que decide ingresar a cada dinero como muchos otros chilenos de este país y que pretende hacer una labor de prevención y de atacar al crimen organizado. Ya, sigamos. Aquí aparece una gráfica donde muestra y queremos destacar que también hay civiles que han caído víctimas a las armas de los delincuentes ligados al crimen organizado. Ahí aparece la comuna de Santiago liderando un ranking de homicidios entre el 2018 y el 2021. Usted puede apreciar que a partir del 2018 eran 18 los homicidios, el 2019 suben a 25, el 2020 suben a 33, el 2020-21 bajan a 30, pero usted puede apreciar que post-estallido social, post-situación de esto, aumentan y aumentan durante el gobierno de Piñera. O sea, la comuna de Santiago tiene una estructura de homicidios que se han ido elevando y se han ido consolidando. No es solo esto acción del último gobierno, ni es solo esto acción de la última alcaldesa de Santiago, sino es una asociación estructural. También aquí tendría que decir algo el exalcalde de Santiago, Alessandri, pero se hace el leso. Entonces, pero más importante todavía es que en estos mismos días y por años es lamentable que poblaciones y comunas de Santiago están prácticamente tomadas por las bandas criminales, que tienen ahí un poder ilimitado por la ausencia del Estado. Hay 83 zonas ocupadas por los narcotraficantes. Esto bajo el gobierno de Piñera y bajo gobiernos anteriores, inclusive. Usted puede ir a la página que aparece ahí, CiberChile, y puede ver, identificar las 83 zonas ocupadas de Santiago. O sea, esto es un problema generalizado, es un problema que viene, sobre todo del gobierno anterior, el gobierno de Piñera. Y vamos a ver lo siguiente. Fíjese, desde el año 2002, la población lalegua ha sido intervenida por el Estado con una policía militarizada para el objetivo de eliminar al crimen organizado, expresado a los narcotraficantes que tenían tomado esa población, ¿cierto? A la fecha no hay ningún resultado positivo. Del 2002 ahora van 20 años de ocupación de parte de los militares que coexisten con los narcotraficantes. O sea, hoy día inclusive existen los nuevos herederos narcos, los hijos, los primos, los sobrinos que asumen la conducción del narcotráfico en la comuna de La Legua. Y ustedes saben quiénes son los grandes clientes que tienen estos narcos son los jóvenes del ABC1, además. Eso es absolutamente comprobable y absolutamente demostrado. Entonces, tenemos en la actualidad y con mucha publicidad que las bandas criminales, no les importa que el alcalde de Cárcel le demuele las presiones de costos muy marginales, que no le afectan en nada. En el caso del alcalde de Cárcel, él busca limpiar su margen por la investigación de la Constitución. Entonces, es una acción de desviación. Esta campaña casi presidencial que le está haciendo, el único objetivo es tratar de sacar el foco de atención sobre la Constitución que lo tiene entre el espacio y la pared. Pero además, estas acciones, ¿qué significa? Cero narco detenido, cero decomiso de cocaína, cero, cero, cero. O sea, aporte de cárcel acá es cero. Bueno, entonces, lo que queríamos decir, que en este contexto que estamos viviendo en estos días en la sociedad chilena, se ha hecho la tramitación y promulgación de la ley Naim Retamal, la cual está lejos de ser una casualidad. O sea, no es ninguna casualidad que haya tantos carabineros asesinados, ni tanta casualidad que la Comuna de Santiago haya aumentado la cantidad de homicidios de civiles sistemáticos en los últimos tres años. Entonces, esto es parte de una estrategia de la derecha, que consiste en usar el crimen organizado para defender sus intereses, para poner un paño sobre el neoliberalismo que ellos quieren mantener a raja y tábola. Por lo tanto, el Partido Republicano, Chile Vamos y Partido de la Gente, son quienes auspician y permiten que el crimen organizado se haya expandido en la sociedad chilena. Vamos a ver por qué razones podemos decir esto. Entonces, el asesinato de Daniel Palmañane, en última instancia, el asesinato de este caso primero, en última instancia es responsabilidad de la derecha. ¿Por qué? Porque es la derecha la que ha permitido que el narcotráfico y el crimen organizado se expandan. Vamos a ver por qué. El crimen organizado obtiene armas desde las fuerzas armadas. Una de las formas para conseguir armas que usa el crimen organizado es el robo de armamento que hace a las fuerzas armadas. El crimen organizado hace una acción de inteligencia, infiltra las fuerzas armadas y obtiene formas de poder robar a las fuerzas armadas. Por ejemplo, la armada chilena en el puerto de Cachamu fue un asalto total de sus almas. Delincuentes roban armas y 300 puniciones. Eso sucedió en la armada, ¿cierto? Eso es el 16 de febrero de 2023. O sea, hace muy poquito. Para que ustedes vean cómo los narcotraficantes, los criminales, el crimen organizado se abastece robando a las fuerzas armadas. Y este robo se hizo con absoluta tranquilidad y calma. Fue un robo planeado. O sea, eso significa que hay inteligencia de parte de los criminales para poder infiltrar a las fuerzas armadas y las fuerzas armadas se dejan infiltrar. Fíjense. Segundo, el Instituto de Investigación y Control del Ejército, que está aquí muy cerquita, ¿cierto? Gran robo de armas del ejército. El robo de armas fue planificado desde Colina 2. O sea, los narcotraficantes, los criminales, desde Colina 2 hicieron toda la acción. Usted puede buscar este robo. Hay un reportaje en Megavisión que lo puede ver. Y ahí puede ver cómo se dice que desde Colina 2 se dirigió todo. Y los delincuentes actuaron sin ningún apresuramiento. Fue algo ordenadito, tranquilito. Lo hicieron, hincharon y robaron. Fíjense. Te robaron armas al ejército. A la armada, al ejército. Fíjense. ¿Ya? Entonces, en el último tiempo se han robado 126 armas de los arsenales por fallas de fiscalización. que lo puede ver en un artículo del 26 de julio del 2021 en el Morchador. A pesar de haber 72 procesos judiciales ingresados a las Cortes Marciales de Santiago del Paraíso, los dos eran donde se han producido los mayores robos de armas, el ejército dice que no sufrió ninguna pérdida o robo de armas. O sea, impresentable. Entonces, lo que vemos acá es que el crimen organizado necesita aliados internos de las Fuerzas Armadas, que los tiene, no solo las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, las cuales están legadas a la derecha y permiten que esto se abastezca. A diestra y sin extra de todos. ¿Ya? Ah, y fíjense, miren, fíjense. ¿Y qué ha dicho el Partido Republicano, Chile Vamos y Partido La Gente sobre esto? Ninguna ley legislativa actúa para sancionar el robo de armas. Actúan en la absoluta impunidad. Ahí vemos otra imagen de 24 horas de TVN que dice Insólidos delincuentes roban 50 armas desde el recinto militar del ejército de Santiago. O sea, impresentable. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas se dejan robar. Así está. Así está. Los juicios que hay son tal en las cortes marciales y ellas no han dado ninguna pesquisa. ¿Ya? Hasta ahora. Vamos. Entonces, el crimen organizado con armas, con toda su capacidad técnica, actúa impunemente. ¿Ya? Veamos, miren. El reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dice que el puerto de San Antonio, conocido a nivel mundial, ¿cierto? Pero conocido además porque es el principal puerto de traslado de droga desde Colombia, Perú, hacia Europa y Estados Unidos que usa el puerto de San Antonio. Este puerto es un puerto estratégico. Esto lo sabe el ejército, lo sabe la Armada, lo sabe la policía, lo sabe la PDI. ¿Y qué han hecho sobre eso? Nada. Nada de nada. ¿Ya? Ahí vemos otro reportaje, ¿cierto? En este caso de Canal 13, donde muestra, dice, las huellas del cartel Jalisco en Chile. Puerto San Antonio es Puerto Clave. O sea, está, la prensa ha difundido estas cosas, las ha dicho, pero la ciudadanía no logra asimilarla. Y lo que está aquí es evidente, ahí veo un reportaje que lo puede, que es del diciembre del año 2020, donde se muestra cómo impunemente los narcotraficantes actúan y ocupan Chile como un, 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 un país puerto, un país de traslado de droga hacia Estados Unidos y hacia, eh, Europa. Miren, fíjense. Hay que reconocer, los diputados Andrés Sevis y Andrés Longón de la derecha, eh, enviaron un oficio, ¿cierto? En agosto del año 2022, agosto del año 2022, para que se explicara por qué el camión escáner, que identifican los containers donde hay cocaína, está, eh, inactivo, no funciona, tiene falla y está, no funciona. Por lo tanto, desde el año agosto del año 2022, inclusive antes, este camión no está funcionando y, ¿qué ha dicho la derecha sobre eso? ¿Qué ha dicho? Nada. ¿Ya? Entonces, fíjense. El Partido Republicano, Chile Vamos, el Partido de la Gente, sobre, ha hecho una legislación para que el camión de escáner, funcione, ha pedido recursos al Ministerio de Hacienda para que se compre ese camión escáner, no, pero sí el dirigente portuario, que está ahí, Patricio Frey, como se puede ver en la imagen, sí ha denunciado a esta asociación, y se lleva meses sin funcionar. Por lo tanto, el crimen organizado, se puede proveer de armas, además, tiene impunidad para hacer todo el traspaso de su droga, de su cocaína, hacia Estados Unidos y Europa. O sea, la impunidad total. Y sobre esto, el Partido Republicano, Chile Vamos, y el Partido de la Gente, ¿qué dice? Nada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se da esta impunidad tan, 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 fuerte, hacia los narcotráficos, el crimen organizado? ¿Por qué? Porque Piñer y Cass usaron el crimen organizado, y el Lumpen, para desestabilizar el país durante el estallido social. Vamos a ver. Fíjense. Entonces, la derecha chilena, ahora es de iniciado, las protestas del 28 de octubre, activó un plan de desestabilización, política, quemando las estaciones del metro, único en el mundo. Fuimos el país, donde, sucesivas estaciones del metro, fueron quemadas, sistemáticamente, por una acción predeterminada, hecha, para crear un clima de caos, y poder provocar, un estado de sitio, y poder hacer que los militares se tomaran, en la región metropolitana. El estado de emergencia, no logró su objetivo, y por lo tanto, tuvo que dejarse sin acción. Pero, como vemos, la derecha usó, una estrategia número uno, quemar las estaciones del metro, puede provocar una desestabilización, pero no logró su objetivo. Simultáneamente, la derecha utilizó otra estrategia, que le fue de mayor provecho, que lo que hizo fue, usar el crimen organizado, y por lo tanto, lo que hizo fue, incentivar saqueo sistemático, a supermercados, en locales comerciales, en las capitales regionales, o en las comunas de mayor población, donde, el Lumpen, pudiera actuar, a diestro y sin esto. Ya, esto, en coordinación con Canabielos, y en coordinación con la PDI, y en coordinación con las fuerzas más, porque, los servicios de inteligencia de ellos, sí pudieron identificar esto, pero no hicieron nada. Ya, y por lo tanto, lo que vimos fue, saqueos de supermercados, una situación para crear más caos, ya, eso se mantuvo durante el estadio social, ya, y por lo tanto, Carabineros, igual tuvo que investigar, y encontró que otros carabineros, estaban involucrados, gente de la PDI, un montón de situaciones, y por lo tanto, lo que hemos ido, a razón de las investigaciones, en los tribunales, lo que hemos ido constatando, es que hay gente parlamentaria, carabineros, gente de la PDI, que estuvo involucrado, en esta situación, de los saqueos, ya, y hay una presión, entre los saqueos, y los narcotraficantes, que es absolutamente demostrable, a raíz de, todos los juicios, que se han llevado a cabo, entonces, ¿qué tenemos? Que el alto mando de carabineros, está dispuesto a sacrificar a cabo y sargentos, tal como lo ha hecho, en los últimos meses, ¿cierto? Donde ha habido una gran cantidad de carabineros, que han sido asesinados, ¿cierto? En homicidio, ¿cierto? Y lo que se busca, es sacrificar a ellos, a razón de una ley, de una ley, de impunidad, que permita, que el general Yáñez, y el alto mando, y coroneles, y generales, queden absueltos, por crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Entonces, lo decimos así, directamente, la ley, y la ley, lo que hace, es poner, como carne de cañón, a los cabos y sargentos, para darle impunidad, a los coroneles, y al alto mando, que hoy día, están jaques, o sea, hay que recordar, que el general Yáñez, y una serie de otros generales, que han sido comandantes, en jefe, del, director general, de carabineros, están bajo juicio, y no solamente ellos, sino coroneles, y otros mandos, relacionados, con la violación de derechos humanos, y por lo tanto, lo que ellos, ellos necesitan, necesitan esta ley, que ya fue, formulada, y que le da una impunidad, a los altos mandos, y, que ellos, no obstante aparecer en la prensa, muy afectados, y muy dolidos, ¿cierto? por la muerte de Daniel Palma, ¿cierto? No obstante eso, les permite una impunidad, o sea, los que más ganan, en esta ley, son los altos mandos, los coroneles, y los que, que han expuesto, a la acción, de los delincuentes, son los carabineros, y en este caso, los carabineros, de menor graduación, como los sargentos, y los carabineros, ¿ya? Entonces, mira, la derecha, dio su gusto bueno, para desestabilizar, la región metropolitana, analicemos esto, hay que considerar, que la derecha, ya había dado su gusto bueno, para desestabilizar, la región de la Araucanía, el crimen organizado, en la región de la Araucanía, se relaciona, al robo de madera, ese es el crimen organizado, de mayor esmergadura, y ese crimen organizado, lo que hizo, fue ampliarse, se complijizó, y vemos hoy día, que ahí actúan, grandes bandas criminales, dirigidas por empresarios, por ex carabineros, por ex gente, que sabe, de temas de seguridad, y actúa, y por lo tanto, lo que generó, toda esta desestabilización, en la zona de la Araucanía, es la emergencia, permanente, que hoy día, rige, en la región de la Araucanía. La segunda acción, luego de eso, vino, el tema, cuando Piñera, dice, y va, ahí al límite de Colombia, con Venezuela, y hace un discurso, y dice, vénganse a Chile, tenemos trabajo, para todos ustedes, y lo que hace, es que, incentiva la inmigración, de venezolanos, y ahí llega, todo tipo de, ciudadanos venezolanos, algunos dispuestos a trabajar, y a esforzarse, y otros, ligados a los narcotráficos, y a los criminales, a las bandas criminales, que existen, tanto en Venezuela, como en Colombia, que se han ido, radicando en nuestro país, ¿cierto? Y por lo tanto, hoy día tenemos, acciones de ciudadanos, venezolanos, que no tienen muy buenas conductas, y por lo tanto, que incentivan, el hecho de, las bandas, y por lo tanto, esto aquí ha sido responsabilidad, de la derecha, y que lo que hizo la derecha, generó un estado de excepción, en la zona norte, ¿ya? Y por lo tanto, el estado de excepción, ¿qué hacen ellos? Primero crean las condiciones, y luego, generan, el estado de excepción. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Cierto? Ahora lo que están haciendo, le toca el turno, en la región metropolitana, para, generar, un estado, de sitio, un estado de emergencia, en la región merugueana. ¿Qué ha sucedido? Primero, las grandes empresas, salieron de Santiago Centro, se fueron, ¿cierto? Dejaron botado, y se fueron a instalarse, en las comunas, del ABC1, ya otros quedaron, búnker, y situaciones de, de protección, ¿cierto? Lleno de, de, de metales, ahí impiden, los robos y los saqueos, y los robos y los saqueos, ¿quién lo hacen? Las bandas criminales, alientadas por el narcotráfico. ¿Y quién hizo eso? La propia derecha. Entonces, aumentaron los asesinatos por armas, en la región metropolitana, tal como habíamos visto, en el cuadro inicial, ¿cierto? Y por lo tanto, hoy día que hay, desde el Partido Republicano, hasta el PS, o desde el PS, el Partido Republicano, están incentivando, que se produzca, un estado de excepción, en la región metropolitana. ¿Ya? Y vamos. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere cadena perpetua, de por vida, para el crimen organizado. Eso es lo que hay que hacer, cadena perpetua. ¿Ya? Por ejemplo, el Chapo Guzmán, fue condenado, no en México, sino en Estados Unidos, a una cadena perpetua. Y por lo tanto, lo que hay que hacer, en todo el mundo, y en la Orbe, es aplicar cadena perpetua, para los jefes, de los, de las bandas criminales. Y en Chile, hay campos, de bandas criminales, que están identificados, por la policía, por la PDI, y que, no se les hace nada. ¿Cierto? Y que ha hecho, en los gobiernos, de Piñera, y el gobierno de Boric, y que ha hecho, el Partido Republicano, UDI, y Renocentos, no han presentado, ninguna ley al respecto. ¿Ya? Se requiere, además, aplicar una cadena perpetua, de por vida, a los políticos, que son parte, del crimen organizado. ¿Ya? Tenemos el ejemplo, de Genaro García Luna, en México, que ha sido condenado, ¿cierto? Nuevamente, en Estados Unidos, que ha sido extraditado, ¿cierto? Y, por ayudar al cartero de Sinaloa. Genaro García Luna, era el ex jefe de lucha, contra el narcotráfico. Imagínense, el nivel de penetración, del narcotráfico, llega hasta los bandos, mandos, de los gobiernos, y de las Fuerzas Armadas, y de Carabineros, y de la PDI. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha hecho Piñera, qué ha hecho Boris, qué ha hecho el Partido Revolucionario, la UDI, la Revolución Nacional? No han hecho nada. ¿Ya? Entonces, ¿se requiere la conflictación de todos los bienes del gobierno, de todos los bienes del crimen organizado? Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Y, por lo tanto, lo que tenemos acá, es una acción sistemática, de las bandas criminales, de hacer cosas, la impunidad que le ha dado el gobierno de Piñera, la impunidad que le ha dado el gobierno de Boris, por no hacer cosas, la impunidad que le da la UDI, el Partido Republicano, Renovación Nacional, Evópolis, el Partido de la Gente, que no ha presentado ninguna ley que afecte directamente a los jefes de las bandas criminales que actúan en Chile, y, por lo tanto, el país se estremece ante la muerte de Daniel Palma, por cierto, a manos del crimen organizado y, por lo tanto, lo que hay que hacer es atacar al crimen organizado. ¿Ya? La ley, Nadine Tratamán, lo que busca es exactamente generar impunidad a los altos mandos de carabineros y no proteger a los sargentos ni a los cagos que se van a enfrentar a los criminales? Bueno, esto ha sido el comentario de Patricio Altamirano. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.